Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 8 minutos del día sábado 1 de enero de 2022. Nos acompañan las representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Que hoy el acumulado sea el mismo no es coincidencia. Ya en el 2021 tuvimos cuatro ganadores y tú puedes ser el primero del 2022. Juega Baloto y Revancha y dale más poder a la vuelta de fin de año con los 18.300 millones de baloto y los 18.300 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. La primera balota es el número 19, 1-9. Segunda balota, 21, 2-1. Tercera balota, 17, 1-7. Cuarta balota, 26, 2-6. Quinta balota, 20, 2-0. Y la super balota, que entrega este espectacular acumulado, es la número 13, 1-3. Mucha atención, para Revancha los primeros cinco números son... 21, 2-1, 8, 0-8, 2-0-2, 43, 4-3, 38, 3-8. Y la super balota, que entrega este espectacular acumulado, es la número 7, 0-7. Un tiquete, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Les deseamos un feliz y próspero año. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.